Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida para presentarte la información. Familiares de Fernando, acusado de haber asesinado a la candidata de Movimiento Ciudadano, Alma Barragán, se manifestaron afuera de la Fiscalía de la Región C con sede en Celaya, donde acusan de corrupción y aseguran que es inocente. Esmeralda, mamá de Fernando, pidió que se haga justicia, pues señaló que el día de la detención entraron a su casa, los despojaron de sus pertenencias y se robaron una de sus camionetas. Además de Fernando, señaló que agentes de la Fiscalía General del Estado detuvieron a otro de sus hijos. Tanto Esmeralda como su hija aseguraron que el día del homicidio de la candidata, Fernando, se encontraba en Yuriria. Tras lamentar y pedir el pronto esclarecimiento del homicidio de Javier Barajas Piña, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, dijo que se habrá que replantear la metodología de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. Detalló que habrá que ver qué información se brinda, pues destacó que las familias son muy abiertas en decir a quiénes están buscando. Esto último, luego de que colectivos pidieron intensificar la seguridad de las familias que buscan a personas desaparecidas. Sin una red familiar, jóvenes desempleadas y con una posible adicción al consumo de narcóticos son algunas de las características de las más de 10 mujeres asesinadas en León durante el mes de mayo. Históricamente, mayo del 2021 se convirtió en el mes más violento con 91 homicidios dolosos, de los cuales al menos 14 fueron contra mujeres de acuerdo al conteo realizado por Zona Franca. Sin embargo, una constante que llamó la atención fue el aumento de homicidios contra mujeres que prácticamente se triplicó en relación al mismo periodo de 2020. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!